En caso de que Estados Unidos no respete los derechos humanos de los mexicanos que residen en su territorio, no habremos de titubear ni dudar en acudir a la justicia estadounidense y también a los organismos internacionales, advirtió en el Senado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Reveló que el gobierno mexicano inició ya pláticas en ese sentido con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Al comparecer ante el Pleno del Senado, Videgaray resaltó que hay límites claros y precisos en la relación con Estados Unidos, entre ellos el rechazo a la pretensión de Washington de imponer acciones extraterritoriales. Asimismo, dijo, hay puntos que no son negociables como son la defensa de los migrants mexicanos, el rechazo a cualquier intento de militarizar las operaciones en materia migratoria y la decisión de negociar de manera integral todos los temas de la relación bilateral, y no solo los que le interesen al vecino país del norte. Videgaray resaltó que esa postura se la comunicaron a los secretarios de Estado y de Seguridad Interior, Rex Tillarshan y John Kelly, respectivamente, quienes recientemente estuvieron en México.